Visión Laboral con Javier Cerón En el sector obrero hicieron un llamado a los empresarios para que paguen oportunamente los aguinaldos y se genere la derrama económica de fin de año, además de que esta es una prestación social y económica que por ley se tiene que pagar a todos los trabajadores que presentaron sus servicios durante determinado tiempo que marca la ley. Es así como la derrama económica que se espera es de unos 37 mil millones de pesos a nivel nacional y por lo tanto están incluidos por los trabajadores de la industria, de los servicios, de las manufacturas, de transformación y de todos los sectores en donde operan y que por lo tanto pues es un aliciente que vendrá a repuntar a la economía mexicana al fin de año. El Congreso del Trabajo que encabeza Abel Domínguez pidió a todas las organizaciones sindicales que hagan un llamado a las empresas con las que tienen relaciones contractuales para que cumplan oportunamente con esta prestación que vence el próximo 20 de este mes. De lo contrario, los trabajadores pues tendrían que acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que defienda sus intereses y sobre todo pues esta prestación tan sencilla para la recuperación del poder adquisitivo. En otro tema, el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, pues sigue dando una fuerte sacudida a la central obrera sobre todo pues demandando mayor actividad de los sindicatos y de las federaciones de los estados para que tengan mayor presencia tanto política como sindical. En un pleno realizado este jueves en la central obrera tocó diversos temas, entre ellos la reestructuración de la CTM en todos los sentidos, el tema del aeropuerto donde la CTM entrará con el 40% de participación y que es un tema muy complicado porque se ha distorsionado en muchos aspectos y sobre todo en las federaciones donde ha encontrado en alguna cierta inactividad y por ello pues viajará a Sonora en el municipio de Cajeme al sur de ese estado donde presidirá la Asamblea Estatal de la Confederación de Trabajadores de México representado ahí por la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora que encabeza Javier Villarreal y donde acudirán integrantes del Comité Nacional así como la gobernadora de la entidad Claudia Pavlovich. Ahí se espera también un fuerte pronunciamiento del cierre de fin de año y marcará las directrices para 2017. Este es el reporte laboral, informo para ustedes, Javier Ceron Espinosa, muy buenas tardes.